Bien, continuamos en nuestro programa Pulso Informativo que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Bien, vamos a iniciar nuestro segmento Voto Informado, Voto Responsable y lo vamos a inaugurar el día de hoy en la primera emisión del programa de Pulso Informativo del 2020 con Harold Mora, candidato al Congreso de la República con el número 19 por el partido Podemos por el Progreso Perú. ¿Verdad? Bien, Harold Mora, muy buenas tardes. Hola Beto, buenas tardes, saludar a toda tu audiencia y agradecerte por la invitación el día de hoy a todo tu programa para conversar de lo que consiguieres. Bien, Harold, siempre comenzamos nuestra secuencia, es un poco un tema también de transparencia, ¿no? Los diferentes vecinos, ciudadanos quieren conocer un poco más quién es el candidato, quién es Harold Mora, ¿no? Tendrá por ahí una denuncia ya con sentencia, no podrá ni salir ni entrar del aeropuerto. ¿Quién es Harold Mora para nuestros amigos televidentes? Hay que empezar diciéndole a todo el público que nos sigue a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios, de que en efecto, mi nombre es Harold Mora, yo postulo con el número 19 por el partido Podemos Perú y soy un candidato sin anticuchos, Beto. ¿Ya? Este, si nos puedes decir en qué te desempeñas, cuál es tu formación académica, actualmente en qué estás desarrollándote socialmente, económicamente, laboralmente. Siempre es importante la formación académica, yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero informático de profesión, he desarrollado y he culminado, soy magíster en gestión pública por la UPC y también he desarrollado un programa de desarrollo profesional en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. ¿Sobre tema informático? Sobre tema de gestión, así es. Y bueno, con una experiencia importante, he trabajado en aproximadamente 5 o 6 ministerios y considero que esa experiencia hoy en día desde el Congreso debemos de volcarlas en leyes que favorezcan a todos los peruanos y no solamente a unos pocos, como se ha venido dando a través de este Congreso disuelto que ya todos los peruanos conocemos, ¿no? Si bien eres alguien que tiene una sólida formación profesional y también has desarrollado actividades profesionales en diferentes ámbitos, has ingresado a la política y ¿por qué podemos por el progreso del país? Porque hay una organización política bastante joven, ¿no? Porque tenemos sentido que no tiene todavía ni siquiera 5 años, ha sido fundado pues bajo las bases, bajo los respaldos que tuvo en un determinado momento el señor Luis Castañeda López, y sabemos que el señor José Luna Gálvez después, bueno, con muchos de sus integrantes, constituyó un nuevo partido. ¿Por qué en este partido joven te animó a participar activamente en la política? Es verdad, es verdad lo que comentas, Beto. ¿Por qué en Podemos Perú? Podemos Perú, como bien lo has mencionado, es un partido joven, es un partido relativamente nuevo, tiene poco más de un año de creado, y bueno, la primera experiencia política del partido, propiamente dicho, fue en las elecciones municipales en donde quedamos en segundo lugar. Obteniendo 1.200.000 votos. Quien lideraba era el señor Daniel Urresti, quien hoy en día también encabeza la lista de candidatos al Congreso por el partido Podemos Perú. Entonces, el partido Podemos Perú es un partido no solamente joven, es un partido democrático, es un partido en donde a través de tus cámaras aprovecho para invitar a todos los jóvenes del Perú, porque es un partido donde te da las puertas, te brindan las puertas abiertas para que los jóvenes puedan hacer carrera y vida política. Entonces, considero que es un partido que te da todas las herramientas necesarias como para poder desarrollarse en beneficio de toda la población. ¿Y hay un norte programático? ¿Hay una agenda congresal de Podemos para este periodo que se va a iniciar, este 2020? ¿Hay una propuesta programática? ¿Hay una agenda programática? ¿O todavía no lo han definido y esperan llegar ustedes al Parlamento Nacional? No solamente programática, Beto, sino consensuada, definida y suscrita por cada uno de los 36 candidatos que vamos por Lima específicamente y también a nivel nacional. Y en esas, entre una de las que por ahí podemos mencionar, porque seguro el tiempo nos va a quedar corto, son ocho compromisos los que tenemos como bancada, pero uno de los más importantes es el tema de la eliminación de los privilegios que actualmente tienen los congresistas. No es posible, y en estos momentos lo que nosotros queremos como bancada es poder eliminar todas esas gollerías que tienen los congresistas. No es posible que el congresista tenga que estar cobrando un sueldo en julio, un sueldo en diciembre, y adicionalmente a ello, todos los peruanos cobramos 300 soles, es lo que acaba de definir el Ejecutivo por bono de escolaridad. Un congresista cobra 15.600 soles, y el agravante de todo esto es que lo cobra el que tiene y el que no tiene hijos, Beto. Entonces hay cosas que hay que cambiar. ¿Más gastos de instalación, de desinstalación? No, y no hemos llegado a ese punto todavía, y qué bueno que lo has mencionado, porque el congresista por Lima, ¿qué razón tendría de que tenga que cobrar 7.500 soles de bono de instalación? Se podría sobreentender, Beto, para aquellos congresistas electos del interior del país, que hay un tema de desplazamiento, que vienen, se instalan, lo que fuese. Pero para un congresista por Lima, que vive en Lima, es inexplicable que tengamos que darle 7.500 soles. De manera personal, como Harold Mora, yo renuncio a ese bono de llegar al Congreso. Estamos claros de que esas cosas deben de eliminarse. El tema de la semana de representación es otro tema también. Es un tema que debemos de discutirlo desde el Congreso, porque antes de asignar un bono de representación, Beto, primero tenemos que preguntarnos todos los peoranos si realmente nos representan. Ciertamente. O sea, antes de decirle, o antes de pelear si es que son, disculpa, de discutir, de ponerlo a discusión, si es que son 100, 200 o 2.500 soles, primero tendríamos que preguntarnos si realmente nos representan los congresistas o solamente nos buscan en la etapa electoral y luego se olvidan. Ciertamente. Esos son los temas. Hay un vacío ahí. Otro tema, Harold, ya que tiene que ver con el tema de una agenda política. Se están planteando desde diversas voces, se están planteando la determinación de posiblemente una vacancia del señor Presidente de la República esperando el fallo del Tribunal Constitucional que posiblemente va a venir en las próximas semanas. ¿Cuál es tu opinión respecto hacia disolución del Parlamento Nacional y la actitud que tienen algunas fuerzas políticas y parlamentarios electos? Quisiera dirigirme a todas las personas que nos están viendo y decirles que desde el Partido Podemos Perú como bancada nosotros somos muy respetuosos de las instancias judiciales o en este caso de las instancias a través del Tribunal Constitucional quien tendrá que determinar si realmente la decisión del Presidente de la República fue o no inconstitucional. Entonces, en ese sentido considero que nosotros debemos esperar y no alterar la tranquilidad social que ya bastante ha venido siendo golpeada. En ese sentido consideramos y amamos, exhortamos a la población también de que de alguna u otra manera podamos tener esa calma que como país tanto daño nos ha hecho en los últimos meses y en los últimos años a través de todos los temas de corrupción que se han venido dando y que se vienen dando lamentablemente. Entonces, en ese sentido considero que deberíamos estar tranquilos y esperar el pronunciamiento oficial del Tribunal Constitucional y de acuerdo a ello tomaremos las medidas que sean necesarias por el bien del país. Harold, ¿y tus principales propuestas a los ciudadanos en qué temas están referidos? ¿Hacia dónde estás trabajando? Principalmente en el tema de educación. ¿Y por qué en el tema de educación? Considero y estoy completamente convencido de que la educación es el motor principal para el desarrollo de un país y qué mejor que para nuestro Perú. Hay que empezar diciendo que la educación básica regular, la que comprende los tres niveles de educación, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, que son fundamentales para poder tener un buen sistema educativo. Paralelamente a ello, mi propuesta específica abarca en el tema de SUNEDU. Fortalecer el rol que viene cumpliendo la SUNEDU. Últimamente mucho se viene hablando en los últimos meses de SUNEDU porque lamentablemente está en el ojo público. Pero es un tema que yo vengo trabajando ya desde hace algún tiempo y el proyecto de ley que estoy sugiriendo y que estoy trabajando tiene que ver por ampliar ese plazo de moratoria que se dio en abril del 2018. En abril del 2018, a través de la ley 3579, se crea un plazo de moratoria de dos años. Desde abril del 2018 hasta abril del 2020. O sea, cuatro meses más. ¿Qué es lo que pasa? Si es que ese plazo de moratoria no se amplía, Beto, cualquier empresario de la educación o hasta el mismo Estado peruano podría presentar una nueva solicitud para obtener una licencia de funcionamiento. Y ya vemos que son 35, 36 universidades a las que se les han denegado y casi 200 mil alumnos que se han visto perjudicados. Entonces, la idea de esto pasa porque el proyecto de ley beneficia a todos los universitarios del país y no se creen más universidades ni públicas ni privadas hasta que la última universidad que no obtuvo licenciamiento cumpla con implementar su plan de cese de actividades y no se perjudique el alumno universitario. Bien, importantes entonces esas propuestas que nos has presentado, Harold Mora, y tu mensaje final a tus amigos televidentes. Gracias, Beto. Decirle a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que no se dejen engañar. Esta vez no nos debemos dejar de engañar. Basta ya de todos los políticos tradicionales. Necesitamos gente joven, necesitamos profesionales con capacidad demostrada que realmente nos representen en el Congreso. Yo, como Harold Mora y con el número 19 que postulo por el Partido Podemos Perú, me comprometo con usted a que desde el Congreso trabajar mano a mano en beneficio de todos los peruanos. Bien, estuvo con nosotros Harold Mora, candidato al Congreso de la República con el número 19 por el partido Podemos por el Progreso del País. Una pauta comercial y retornamos aquí en nuestro programa Pulso Informativo.